Señores viajeros, les informamos que durante su estancia en nuestras estaciones y trenes de cercanías, deben conservar el billete. Podrá serle solicitado por el personal de Renfe hasta que abandonen el recinto. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, we inform you that during your stay in our stations and trains must keep the ticket. Renfe staff may ask for your ticket until you leave the premises. Thanks.